2020 y arrancamos con excelentes noticias. Hoy traemos a un empresario exitoso que está exportando su sistema contable a toda Latinoamérica. Si quieres escuchar más, por eso te invito a que me acompañes en el video podcast hasta el final. Vendedores en el mundo digital 337. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo consolidarse entre ser un emprendedor que vive y apasiona por lo que quiere hacer, por lo que le gusta, sirve a los demás y se consolida siendo un empresario. De eso se trata, de eso tratamos de traer al podcast contenido de valor, entrevistas como la esta que ya les voy a presentar a un invitado muy, muy especial. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que están trabajando en esa planificación que seguramente hicieron el año anterior y están arrancando con pie derecho el 2020. El mes de enero justamente sirve para organizar estos objetivos a corto, mediano plazo y espero y deseándoles a todos que tengan un maravilloso 2020. En todo caso, ya saben, invitarles también a que visiten la Academia de kateaman.com, el Netflix de los emprendedores como yo lo llamo, ya saben ustedes por qué, en lugar de películas, vamos a ver cursos, cursos online que te van a permitir como emprendedor dar esos primeros pasos, organizar bien tu vida, crear tu propio sitio web, cómo lanzar campañas de Facebook, si tienes una tienda, por ejemplo, cómo crear tu ficha de negocios en Google, cómo crear un podcast como este. Bueno, en fin, tienes muchísimo material que por una suscripción mensual de 10 dólares puedes acceder a todos ellos sin ninguna restricción e igual sin ataduras puedes salirte cuando desees. Que muy difícilmente te salgas porque vas a ver que cada día estamos sacando nuevos cursos, nuevos materiales que te van a ayudar a nutrirte, a crecer y a minimizar un poco el riesgo con el tema de capacitarte más para poder emprender. En todo caso, echarle un vistazo que está genial. Y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista. Estoy realmente muy, muy contenta porque a Jorge he tenido la oportunidad de conocerle en años. Nos hemos mantenido ahí virtualmente un poco conectados, pero ya lo traje acá al video podcast. Así que, Jorge, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Hola, Katia. Realmente para mí es un honor y un gusto poder compartir contigo este podcast. Gracias por invitarme a tu academia. Realmente te he visto crecer en estos últimos años de forma espectacular. Y bueno, para quienes tenemos esa pasión por el marketing, por la tecnología, por todo eso, realmente es muy emocionante estar aquí en esta entrevista. Voy a poner a consideración de ustedes cosas, tips, vivencias que nos ha pasado a nosotros y que queremos compartir con ustedes para eso, para que avancen, para que crezcan, para que emprendan y para que no se den contra el piso, como de pronto alguna vez nos tocó darnos a nosotros. Y no vaya un camino directo hacia el éxito. Ese es nuestro compromiso y es lo que queremos compartir en este podcast invitado por Katia. Excelente. Muchísimas gracias, Katia, por estar aquí. ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, mi querido Jorge! Realmente me lleno de energía, como siempre en las entrevistas, pero ahí conociendo, ya van a conocer la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, yo te conozco, tuvimos la oportunidad de conocernos en Bogotá, pero tú eres un producto, como yo decía, tus productos, tus servicios ya están exportándose, dignos de dar a conocer un producto de exportación ecuatoriano, ¿sí? Y que ya nos irás comentando, pero claro, yo te conozco, sé de qué trata tu empresa, tú eres un empresario ya consolidado, ya nos irás contando. Y de tu mano mismo, ¿qué? Quisiera que compartas con la audiencia quién es Jorge Anchatuña y a qué te dedicas. Listo. Bueno, mi nombre es Jorge Anchatuña, soy CEO del grupo Fenix Core. ¿Por qué digo grupo Fenix Core? Porque realmente ahora somos un grupo de empresas, nacimos con una idea pequeña, la fuimos creciendo, le pusimos dedicación, la pusimos mucha pasión y eso lo consolidamos como una empresa y esa empresa, en la medida que nos fuimos preparando en el tiempo, vimos muchas oportunidades en el mercado, vimos opciones, porque siempre estamos enrolados a la parte de la tecnología. Y en eso fuimos creando empresas diversas en el mismo ámbito de la tecnología, pero con enfoques puntuales a cada una de las cosas, ¿no? Un poquito para entrar en el tema, en el año 99 yo ya empecé a generar una idea de crear un software contable, porque ese es el área en la que me desarrollaba, soy ingeniero en sistemas, pero trabajé mucho tiempo en el área contable directamente, en el área financiera y en el área de costos. Entonces, por ahí vi la oportunidad de crear un software, porque ahí yo fui donde me desarrollé profesionalmente. En el año 99 empezamos a crear algo pequeño, un software para facturación, luego para manejar los inventarios, luego para cuentas por cobrar, y así la idea realmente nació en el 99. Lo fuimos trabajando internamente con un grupo de amigos. Hay una historia muy interesante que en ese entonces yo fui profesor. Una de las etapas de mi vida fue que fui profesor en un instituto y terminé siendo profesor en una universidad, una etapa hermosa y bonita que aprendí mucho. Y ahí conocí a dos personas excelentes que fueron mis alumnos y les propuse crear algo, ¿no? Como siempre, me caracterizo en algo de decir, ok, vamos a entrar en esto y lo vamos a lograr, porque eso hay que mentalizarse. Y entonces de pronto ahí no creían que eso era posible y no se podía dar. No, vamos y hagamos. E hicimos un proyecto y fuimos trabajando. Y en el año 2002, exactamente diciembre, hace 16 años, salimos al mercado a un lanzamiento de un producto. En ese entonces el lanzamiento, los lanzamientos de ese entonces eran presenciales. Había que hacer un lanzamiento en un salón, en un hotel, convocar gente, vino personas de diferentes ciudades y lanzamos un producto con un Infocus prestado, porque obviamente no teníamos capital todavía. Esas anécdotas son una maravilla, sí. Pedimos un Infocus en la empresa en la que todavía yo trabajaba y trabajé hasta el 31 de diciembre del 2002 y un 11 de diciembre del 2002 lanzábamos el producto, los lanzamientos físicos y presenciales. A partir de eso empezó una historia, empezó la historia del grupo FENISCORE y entonces fuimos realizando más desarrollo, obtuvimos clientes y empezamos a introducirnos en diferentes temas. Mi socio principal germánico, él trabajó en el tema de la tecnología, del desarrollo del software. En cambio, yo sin dejar de lado la parte de programación, que es lo que me apasiona, empecé a trabajar en el área contable, financiera, que era mi fuerte, y en la parte comercial. Entonces, ahí empezó todo este tema de aprender a vender, de aprender a comercializar, de aprender a llegar al cliente, de conocer al cliente. Y uno al inicio es temeroso totalmente, ¿no? Llegas al cliente así, pero muy tímido, así, como que te van a hacer un favor, como que tú llegas con algo convencido, sí, del producto, eso, pero no con todo el conocimiento, la capacidad de poder llegar. Y la confianza, ¿no? Sobre todo esa confianza, sí, claro, claro, se entiende claramente. Entonces, esas cosas se fueron dando y íbamos aprendiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, 2002, 2003, 2004 fue un año importantísimo para mí porque primero fuimos a otro mercado, nuestra principal está en la ciudad de La Tacunga, y fuimos a Quito y en una expo compu de Quito presentamos nuestro producto. Interesante porque en ese momento empezaron a ver la calidad de nuestro producto y la funcionalidad de nuestro producto y empezamos a abrir un mercado que nunca ha dejado de parar, que fue Quito, y nuestro bastión realmente es Pichincha. Entonces, ahí fuimos consolidando nuestros conocimientos en cuanto a lo comercial y nuestro producto también posicionando la marca Fenix, que es una marca posicionada a nivel nacional como el mejor software para el segmento PyME y Micropymes. Entonces, en ese entonces, en el 2004, se nos abrió el mercado en Quito, había cambios del SRI, ahí empezó el SRI a hacer todo su trabajo de lo que hoy día es el SRI, en toda esa cultura de... En toda esa historia ahí, sabes cómo... Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar en ese tema y entonces hicimos cambios a requerimientos del SRI y fuimos siempre los primeros en salir al mercado con esas modificaciones y esos cambios en ese entonces del anexo transaccional y luego también en la facturación electrónica fuimos los primeros en sacarnos los productos de facturación electrónica al mercado y por eso siempre nos han reconocido nuestros clientes. Claro, ha sido esa constante innovación. Ese ha sido un factor, tú y eso es lo que estoy viendo, ese engranaje de consolidar, asociarte con alguien que maneja la fortaleza también de programación, tú también manejabas, pero tú has dicho algo importante, que es la comercialización, saber lanzar el producto porque a veces pasa que los emprendedores tienen un excelente producto, pero no lo saben comunicar, no saben vender y romper ese miedo que tú has comentado, que al inicio estás como que chuta, parece que te van a, vas a pedir un favor, tienes miedo, tienes recelo, pero vencer eso que a todos nos pasa, después ya con la confianza, ¿no es cierto?, de generar todo eso, esa constante innovación, ya son algunos ingredientes que, ojo, atención del otro lado, deben tomar apuntes porque justamente es lo que tú dijiste al inicio, vamos a dar esos tips prácticos y estas son las cosas que han hecho que hasta ahora sigas creciendo esa constante innovación. Y sigue, perdona que te interrumpí, pero es que me... Sí, para eso estamos para interactuar. Sí, precisamente, la innovación, el cambio, la creación de nuevas cosas, todo eso que siempre ha sido constante en nosotros, pues eso es lo que nos dio apertura, pero no solamente en el producto, ojo, no solamente en el producto, sino en el conocimiento comercial, de marketing, de servicio al cliente, de post-venta, de asesoría, estar siempre en contacto con los clientes y el saber, uno, cómo yo puedo ayudar realmente al cliente en base a la experiencia, en base al conocimiento, en base a esa acumulación de experiencias que vas entregando cliente en cliente, ¿sí? Entonces, eso realmente hace que vaya creando una confianza. Claro, es algo importante que tú estás mencionando, es decir, ponerse en los zapatos del cliente, a ver, ¿este cliente qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿No es cierto? Y en base a eso, escuchar y estar ahí dando ese soporte. Incluso has mencionado otra cosa también que es importante, el servicio post-venta. ¿Yo qué hago? No estoy solo para venderle una sola vez. No, no, mi objetivo es no solo generar una venta, sino generar una relación con ese cliente ayudándole tal cual para que pueda, este, seguir con esa relación comercial. Sí, precisamente. Entonces, como te mencionaba, el asunto era poder estar en constante comunicación con nuestros clientes y ellos necesitaban más producto, más servicios, porque tenía ya la confianza en nosotros y eso fuimos haciendo. Y nuestro equipo también de la parte de implementación, nuestro equipo que estaba de cara con el cliente, ir formando eso. Pero termino de contarte algo que me sucedió también muy interesante en el 2004, que yo empecé ahí una maestría. Y esa maestría en gestión de empresas fue algo que consolidó todo el tema de conocimiento con experiencia, convivencia con los clientes y todo eso. Y a partir de eso sucedió que hicimos una planificación estratégica que ahora la vamos haciendo periodo a periodo. O sea, nuestra planificación estratégica siempre está hecha para tres o cinco años, dependiendo. Entonces, la vamos modificando inclusive. Y sabemos claro los objetivos, las metas de cada uno, de la empresa de forma global y de cada una de las personas que están a cargo de los departamentos ahora. O sea, tenemos un comité ejecutivo. Y le vamos empoderando a esa gente y le vamos transmitiendo lo que como empresa queremos hacer. Entonces, ese conocimiento adquirido y esa decisión de prepararnos en el año 2004 empezó a dar sus frutos. Empezamos a ver los cambios y todo eso. Y por ahí en el año 2008 fue un año espectacular para nosotros, un pico de crecimiento. Y no hemos parado. Siempre vamos ya en afluencia, afluencia, un crecimiento constante. Y entonces, una de las estrategias principales es que nosotros estamos siempre capacitando. O sea, nosotros me refiero a las diferentes personas que están en la área de la tecnología, de la administración, en áreas estratégicas, capacitándose. Y por eso fue que nos conocimos en Bogotá, pues, en una de esas capacitaciones en las que queríamos conocer más temas, queríamos saber realmente cómo funciona esto para directamente nosotros, pues, ir manejando toda esa estrategia, ir creando esos movimientos que tenemos que dar dentro de la empresa y así ir creciendo, creciendo y expandiéndonos. Y así poco a poco hemos ido logrando los objetivos, las metas y vamos creciendo más. Felicitaciones, Jorge. Efectivamente. Hay otra de las cosas que has mencionado y muy bien, vale, en el 2004, esta capacitación constante, la gestión de proyectos que ha hecho que tú planifiques ya organizadamente, está sumamente claro, tienes trazada la ruta, ¿no es cierto? Siempre van pequeños cambios, de pronto cosas que a veces al inicio, no todo lo planificado a veces sale 100%, a veces se superan las expectativas o se sale de otra forma, pero la ruta está planteada. Y eso es muy importante, ¿no? El estar constantemente capacitándose y el manejar una planificación, el tener un equipo que está innovándose también en el tema de conocimiento, eso es importante. Ahora, tú me dijiste algo sobre un pico en el 2008 y tiene mucho, yo veo, así estoy viendo en retrospectiva, que en el 2004 comenzaste este tema de planificación. Muy seguramente este pico del 2008 que comentas fue producto de esa planificación organizada en el tiempo. ¿De qué trata este pico? Lo que pasa es que veníamos creciendo, digamos, en una línea constante, ¿sí? Pero en el 2008 fue un crecimiento mucho más acelerado, sí, tuvimos un pico más alto. O sea, fuimos hacia arriba. Otro nivel, claro. En el tema de ventas, esperamos el tema de ventas a un 100%, porque todas estas estrategias que íbamos armando e íbamos planificando y desarrollando, fueron dando sus frutos y fuimos incorporando personal ya en áreas diferentes y abriendo nuevos mercados. Hicimos un modelo de negocio que empezamos en el 2004 precisamente, en que ese modelo de negocio nos permitió expandirnos a nivel nacional y por eso tenemos presencia en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Barra, y precisamente la Tacunga que maneja toda la parte central. Entonces, ese modelo de negocio que nosotros lo fuimos ya incorporando a la empresa, dio sus frutos en el 2008 porque de pronto ya teníamos todo el Ecuador copado y las ventas se habían disparado porque ya en cada uno de esos lugares lo teníamos implementado el modelo de negocio. Entonces, ahí creció. A partir de eso, de ese pico, hemos venido creciendo, pero ahí es donde fue un despunte, digamos, en nuestra empresa, sí. Claro. Todo lo que aprendimos, todas las cosas que fuimos realizando, ese fue el año importante del salto, sí. Si bien es cierto que teníamos un crecimiento sostenido, pero ahí fue un salto importante y a partir de eso empezamos a generar las estrategias basadas. Hay que tomar en cuenta algo. O sea, si algo te sale bien, si algo te funciona, no tienes por qué cambiar eso. O sea, no trates de modificar o cambiar eso. O sea, no. Si algo está saliendo bien y funciona, no digo, ah, esto me salió bien, ahora voy a probar con este otro nuevo. O sea, cuidado. O sea, a eso que te salió bien, a eso tienes que modificar, no modificarle, sino mejorarlo y sobre esa base ir creciendo. Sí. Ok. Por supuesto. Ahora, yo sé que ya te había comentado que la entrevista nos va a quedar cortísima, pero quisiera un poquito que comentes estas bondades que tiene el software contable, incluso las innovaciones que has hecho en tecnología, el tema de dispositivos móviles, en fin, todo este tipo de cosas como para que la gente entienda todo ese servicio, ese producto, cómo lo has consolidado y cuáles son los beneficios que tiene el cliente final de tu producto. Bueno, importante. Nosotros cuando nacimos, nacimos con un producto base. Y eso es para los emprendedores algo que hay que recalcar y mencionarles. No vayas a salir al mercado, no pienses salir al mercado con un producto con todas las bondades, con todas las capacidades, con todas las funcionalidades, cualquier producto que sea. Siempre hay que salir al mercado con un producto base. Mínimo viable, ¿no? Es lo que decimos. Y eso fue lo que sucedió nosotros, como te comento, en el año 99. Empezamos con un producto pequeñito. En el año, sí, en el 2002 nosotros ya lanzamos un producto que ya tenía incorporada la parte contable. En el 2004 ya era un producto más funcional. Y entonces, a partir de esa funcionalidad del producto, que ya lo conseguimos en tiempo, empezamos ya a tener una cartera importantísima de clientes. Y nos dimos cuenta que el cliente le gustaba la parte funcional del producto hasta el día de hoy. O sea, lo que le caracteriza a nuestro producto es que es algo funcional, algo simple, rápido, intuitivo, que le permite aprender de forma fácil al cliente, manejarlo de forma fácil y entender cómo internamente esa información va fluyendo para obtener los resultados en el área contable. Hay una buena experiencia de usuario, en todo caso. Hay una buena experiencia de usuario, que eso es lo que facilita, es intuitivo, como tú bien lo acabas de decir, intuitivo, fácil de manejar, que no hace falta saber ni fórmulas matemáticas para poder manejar el producto. Y esa es una de las claves también. Sí, precisamente eso es lo que nos dio a nosotros el diferenciador más importante. Entonces, cuando ya teníamos todo esto y vimos que al cliente le gustaba eso, fuimos incorporando nuevas cosas, nuevas funcionalidades a eso que ya estaba bien. Entonces, bueno, nuestro software es un software integrado que maneja toda la gestión de compras, de ventas, la gestión de tesorería, la gestión tributaria de nexos transaccionales, la parte contable, hoy por hoy toda la parte de facturación electrónica. Entonces, en ese momento ya teníamos un producto base que es el core de nuestro producto, el core principal, que le gustaba a la gente, su funcionalidad, todo. Y entonces empezamos a trabajar en cosas diferentes. Ahora la gente, de pronto, la tecnología más exigía nuevos cambios, nuevas cosas. Y a todas las empresas y a las personas había que seguir empujando hacia allá. Es un trabajo que también el emprendedor tiene que tomar en cuenta. No es necesario que nosotros vayamos haciendo cambios que yo creo que debo hacerlo, sino lo que el mercado va pidiendo, las cosas que los clientes necesitan. Esa facilidad que debo darle al cliente y dependiendo del segmento, principalmente al que estoy enfocado, es al costo que el cliente puede acceder a nuestros productos y servicios. Nosotros principalmente estamos enfocados en el segmento PYME y MICRO PYME. Y es otro de los temas importantes. O sea, no trates de vender todo a todo el mundo. A todo el mundo. Segmentar. Segmentar es importantísimo. Es importante. Nuestro software es para el segmento PYME y MICRO PYME. Entonces, ese es el segmento, el enfoque nuestro. Y entonces, hacia allá está dirigido. Y ahí sí fuimos evolucionando poco a poco hasta que, bueno, ya vimos la exigencia del mercado. La tecnología tiende a eso. El tema de la movilidad. Y entonces, hicimos pruebas. Y ese es otro tip importante para los emprendedores. Que no empieces a invertirle donde tú crees que es lo mejor, donde tú crees que va a funcionar, donde tú crees que allá debo apuntarle. Entonces, empezamos a investigar nosotros el tema de cuáles eran las tecnologías, hacia dónde apuntaba. Y fuimos invirtiendo y veíamos, en nuestro caso, en algo que invertimos que no era por ahí el camino. Entonces, dijimos, no, no, no. Esta tecnología, que en este caso, una parte de personas que se quedaron con eso dicen que es la última tecnología. No. Nosotros vimos que por ahí no tendía, que por ahí no voy a tener escalabilidad, que por ahí no iba a tener crecimiento. Entonces, decidimos a tiempo cambiar hacia otra tecnología. Y fuimos probando. Y hasta aquí al final, luego de tanta investigación, pruebas, desarrollos y todo eso, implantamos una nueva tecnología y hoy por hoy tenemos toda una movilidad. Tenemos producto, una suite de productos que es desde el mismo Phoenix, que hemos venido trabajando durante años, que funciona perfectamente y que es un software para un segmento. Entonces, creamos algo similar a nuestro producto, pero una tecnología nueva y creamos toda una experiencia móvil. ¿Qué significa? Que ahora el cliente, en sus manos, puede llevar en su teléfono un dispositivo, un post y puede facturar, puede cobrar directamente en tiempo real. Y en el momento que yo estoy haciendo una factura, en ese momento se me está descargando mis estados de bodega, estoy vendiendo los estados que tengo en mis diferentes bodegas, tengo la cobranza en línea, etcétera. Todo movilidad. Y para la parte gerencial, que tenga estadísticas, que tenga dashboard, que tenga información en línea, en tiempo real en esos momentos, para que pueda tomar decisiones. Tomar decisiones. Qué excelente, es que eso es otra cosa. Sí, fuimos escalando y fuimos construyendo esta suite de productos que es para diferentes requerimientos, porque un pequeño negocio, un pequeño comerciante necesita una cosa, necesita un producto básico. Otro necesita el mismo producto, pero con una funcionalidad móvil. Otro necesita otro producto, porque tiene muchísimos, de ejemplo, puntos de venta y su negocio es diferente. Entonces, algo importante que lo venimos acargeando desde nuestro producto base Fenix, es que el cliente necesitaba diferentes configuraciones en función de su giro de negocio. Entonces, nuestro producto lo configuramos con capas de negocios que el cliente dice, el mismo producto, yo quiero controlar o realizar una configuración acorde a mi control interno, acorde a mi modelo de negocio, aún siendo, ejemplo, siendo que yo tengo una empresa de lácteos y acá es otra empresa de lácteos, los dos lo manejan de forma diferente, son configuraciones diferentes. No tengo que cambiar el producto, tengo que cambiar la configuración e incorporar capas de negocio diferentes para los dos. Eso es lo que nos dio a nosotros en el mercado una acogida interesante, porque era mucho más rápido, más fácil, sin complicarle al cliente, entregarle menos tiempo a un producto y un servicio a un costo adecuado. Entonces, esas experiencias que en el tiempo las fuimos llevando, 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 ha hecho que el mercado vea cómo trabajamos y somos un referente y a eso hay que trabajar y así hay que trabajar para ser el referente principal. No somos seguidores, a nosotros nos están siguiendo y bien, porque es un beneficio para el cliente. O sea, si nos tratan de mejorar a nosotros quién gana el cliente, pero el cliente tiene una preferencia. El cliente tiene la preferencia por quien tiene el conocimiento, el cliente tiene la preferencia por quien tiene la innovación, por quien es el creador, por quien tiene ese conocimiento y por quien lidera el mercado. O sea, tú quieres ser líder, tienes que ir con los líderes en, ¿no es cierto? O sea, yo soy líder en el tema de marketing, tengo que estar pegado a los líderes de marketing, a los líderes de marketing nacionales, del exterior, de Latinoamérica, etcétera, hacia y allá. Entonces, los clientes quieren estar con los líderes y para eso tenemos que prepararnos. ¡Qué buena cosa! Dentro de estrategia de negocios y marketing digital, tú estarías en esta estrategia competitiva específica de liderazgo. Liderar y qué bien, ¿no? Es decir, contagiarse, estar pegado de el resto de sectores con los líderes para que justamente tú puedas nutrirte de todos estos, de todos estos liderazgos en los diferentes campos y eso proyectar a tus clientes. Realmente, muy enriquecedor, Jorge. Aprendimos mucho, mucho de esta experiencia, de esta larga experiencia y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. En honor al tiempo, tenemos ya que cerrar, pero ya te emplazo nuevamente a que vengas, nos comentes un poco más de este servicio porque queríamos saber un poco el tema de Perú, cómo te ha ido cuando tú saliste, ya estás exportando y tienes ese, y con esto vamos a terminar, ¿cómo te fue en Perú y cómo, cuáles son esa proyección a largo plazo en América Latina? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, ya como en el mercado nacional logramos posicionarnos ya en nuestro cemento, en nuestro grupo, con el producto, con la experiencia, teníamos esa idea de internacionalizarnos hace unos años, hace unos cuatro, cinco años, pero había que dar los pasos precisos e ir buscando las personas adecuadas porque no puedes aventurarte, irte a otro lugar y lanzarte, son culturas totalmente diferentes. Claro, y eso estamos en América Latina mismo, ¿no? Pero aún así hay diferencias. América Latina es diferente en cada país, totalmente diferente. Entonces, nosotros íbamos conociendo eso de mano de otras personas que nos comunicaban, que nos decían y fuimos experimentando eso y bueno, en todo eso fuimos buscando, buscando hasta que llegó un momento en el año 2018, en abril abrimos allá. Entonces, tenemos una persona que es nuestro socio realmente en Perú. Entonces, con él fuimos trabajando en un proyecto y fuimos consolidando ese proyecto y fuimos desarrollando y parte de eso son precisamente los productos, porque ese proyecto lo levantamos no para Ecuador ni para Perú, lo levantamos para América Latina. O sea, nuestro proyecto es el mercado de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, hemos desarrollado toda una plataforma para cubrir esos diferentes países. Desde el inicio, la plataforma que hemos creado es considerando la expansión ya. O sea, todo ese core nuevo de negocios es considerando la expansión. Qué bueno. Y entonces, ahí es donde realmente decidimos la tecnología que adoptamos, por qué camino de la tecnología nos íbamos a ir. Y en Perú hemos empezado a vender y se han hecho proyectos interesantes y precisamente ahora tengo que trabajar allá tres semanas seguidas para apuntalar ahí algunas cosas en el mercado y empezar ya a buscar la forma de salir ya a los otros países en cuanto a la parte comercial. Algo importante es que hay que manejar la parte comercial de manera muy concisa en cada uno de los países para poder llegar con el producto al segmento al que queremos llegar. Y ese es el trabajo que estamos realizando. Es el trabajo que estamos enfocados en hacer las mejores estrategias para irnos allá. Muy profesional el tema, claro. Por supuesto, el tema de comercialización tiene que ser muy profesional, muy organizado para que justamente puedas ir parte de lo que ya te caracteriza organizar y planificar ese crecimiento. Qué interesante, mi querido Jorge, se nos viene el tiempo encima. El tiempo es nuestro peor aliado acá. Quedamos con muchas cosas sobre el quintero. Solo quiero que nos des unas palabras finales para en otra entrevista del podcast nos vayas comentando un poco más de estas fortalezas ya en sí del programa, cómo tú, con tus servicios, todo tu sistema contable y todos estos componentes que nos has comentado, cómo ayudas al resto, cómo está este proceso de internacionalización. En todo caso, ya para el próximo episodio nos contarás cómo ha ido creciendo, cómo te está yendo allá en Perú, que vale y vale la pena aplaudir. Felicitaciones nuevamente por eso y también este tema de a qué países son los que tienes en la vida. Y así en forma rapidita, ¿a qué países pensarías después de Perú llegar? Bueno, por estrategia, el siguiente país tiene que ser Colombia porque la facturación electrónica en este momento está allá. Salió el año anterior la parte de facturación electrónica. Entonces, allá está, hay un mercado muy, muy interesante. Hay una oportunidad. Colombia es un país muy grande y que adopta mucho más rápido la tecnología. Si bien es cierto, hay una competencia muy, muy agresiva allá. Nosotros realmente iríamos de competencia allá, pero hay una muy buena oportunidad. Entonces, bueno, tenemos toda la capacidad, el conocimiento, la experiencia y todo eso vamos a juntar para aterrizar y desembarcar en Colombia. Ya es nuestro próximo destino y pues cuando estemos allá será interesante conversarle todas las experiencias de ustedes. Y Katy, encantado de estar contigo. Cuando gustes, pues podemos conversar y el objetivo es transmitirles esa experiencia a la gente que tiene ese espíritu emprendedor, a la gente que quiere crecer, que quiere progresar. Y para eso estamos, ¿no? Para compartir toda esa experiencia y ese conocimiento. Sí, claro que sí. De eso se trata, mi querido Jorge. Y claro, has mencionado otro tip muy interesante y es de hacer esta investigación de mercado. No podemos lanzarnos a otros países a ciegas. Hacer estas alianzas estratégicas es otro de los temas que yo realzo de todo lo que nos has comentado. Todo ha sido valioso, pero siempre estos tips que se queden clavados en la mente de nuestra audiencia para que puedan enfocar. Y aquí el reto, que todo lo que hemos escuchado ahora de valioso en este sector, ustedes lo lleven a su sector. Lo apliquen. Seamos constantes, tengamos esa visión a largo plazo, pero planifiquemos, organicemos, revisemos la parte de ventas, revisemos la parte interna, cuál es ese core business de nuestro negocio y cómo podemos ir creciendo justamente haciendo alianzas estratégicas, haciendo un buen análisis de mercado, de la competencia como tal, viendo cuáles son mis fortalezas. Serían con lo que nos quedamos de esta valiosa entrevista. Mi querido Jorge, mil gracias a ti por tu valioso tiempo, por todas esas energías que nos dejas ahí recargadas a mil por ciento con todo tu conocimiento. Felicitándote nuevamente por este, este, ¿qué diríamos? Este resultado de años de constancia, de experiencia y que tenemos la dicha de decir, sí, de acá también podemos exportar, exportar software. No le merecemos nada, no somos diferentes ni menos que nadie. Tenemos la oportunidad de crecer, ¿no? Que porque estamos acá en Ecuador no podemos crecer, porque somos un país tercermundista. Nada que ver esto no tiene que estar en nuestras mentes, más bien todo lo contrario. Y pues, bueno, palabras finales y redes sociales, tu sitio web sobre todo, ¿dónde te pueden conseguir las personas? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en www.fenixcorp.net, es nuestro sitio web. Voy a encontrarme en Facebook como Jorge Anchetuña, ahí está mi página. Y en Instagram también como Jorge Anchetuña, realmente ahí es donde podemos compartir información importante. Pueden buscar la información en nuestra página web, hay blogs interesantes en cuanto a cómo llevar tu negocio, cómo gestionar. Y ahí está todas las características de nuestro software. Por mi parte, gracias, Katy, por invitarme a este podcast. Estoy muy gustoso de poder compartir todo el conocimiento, toda la experiencia con ustedes y pues de esa manera hacer crecer a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra gente con quienes compartimos día a día todo nuestro trabajo. Y salir adelante juntos, que eso es lo que debemos hacer todos. Seguro que sí. Mil gracias a ti nuevamente, Jorge. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de audio en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También en el formato de video en YouTube. Ya saben, por suscribirse a los cursos y como dice Jorge, a empoderarse. Y este 2020 que sea lleno de retos y bendiciones de que esos proyectos salgan a flote. Así que nuevamente nos despedimos y nos vemos el día de mañana con otro episodio de podcast en un segmento de marketing. Un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias. Chao.